No votaron los socios, votaron expertos en medio digitales. No, Ventura me reconoció que los expertos armaron las tarnas para que sean especie de ayuda a memoria, pero vinculante, en este caso, para que los socios decidan quién gana. Acá se suma la polémica primicia ya que me escribe y me dice. ¿Y qué te dice? ¿Y los sitios de espectáculo? ¿Dónde están? ¿Están en las tarnas? Me parece que son parte del otro premio. ¿Por qué no nos sacan? ¿Por qué no nos sacan? Está Clarín, está Clarín, está Nación. Clarín no nació digital, Clarín era un diario antes. Claro, nació de paper. No, porque ahora Ciudad Maga sin la rompe también. Están premiando la transición. Todos los portales la rompen, no es contra ninguna. No, no, bueno, pero vos sos la abogada acá de Ventura. Vos sos Tim Ventura. Desde que la echamos a pie a la abogada de Ventura. A mí me parece que hacer una cosa así le quita seriedad al premio. En todo caso, si quieres juntar fondos para Aptra, que haga una cena a beneficio y diga, bueno, acá entregamos un par de premios, pero que no involucre al Martín Fierro. Porque si no es como que la institución Martín Fierro queda como desdibujada. No, está bien, se está modernizando como institución, porque ahora todo pasa por lo digital. A mí me parece una excelente idea. Que se modernicen, pero que sean más justos, más equitativos. Pero no es transparente. ¿Por qué hay dos Martín Fierro digital? Si no hay dos de la televisión abierta o dos de la radio. Tendría que unificar y que sea uno. Eso podría ser. Igual, digamos, acá hay socios que están ofendidos por no haber sido. Y yo no quiero ser de Aptra, yo lo aviso, porque Ventura dice, bueno, andá, ven, hacete vos, la asociación siempre dice lo mismo. Sí, no. Igual, digamos, los socios están enojados básicamente porque no votaron y se enteraron de las termas por Infobae. Sí, con razón. Ventura hace su descargo y la verdad, tampoco un hombre puede con todo. No, tiene razón, porque si hay miembros de Aptra, les tiene que avisar, mirá, vamos a hacer esto, esto y esto. Ustedes no van a participar porque voy a llamar a un especialista y listo. Si ahora comunicarse es re fácil, haces un mailing y lo mandas a todo el mundo. Está bien, pero la explicación está. No es que existe la explicación. Pero la explicás vos ahora, no se la explica él. Bueno, está bien, qué sé yo. La cuestión es que estaba recontra Caliente Ventura por las críticas, me dijo, yo a fin de año cuelgo los botines, cuelgo todo, me voy. Como Mirka, ya no tiene podrido. Porque la verdad es que lo único que recibe es críticas. Todos los años renuncia. Acá ya renunció 10 veces a la Aptra. Pero Marte, ¿por qué Ventura tiene que renunciar? Ventura no tiene que renunciar porque resucitó el Martín Fierro y Aptra. Eso no está en discusión. No, Ventura no roba, hace su gestión. Eterno de Aptra. Lo hace con pasión, labura para eso. Ahora, como presidente se tiene que hacer cargo de todos estos bolonquis. Acá me escribe, sí, en revista Caras Digital me escribió ahora. Entonces, ¡Gracias! ¡Gracias!